El tema es que acá la gente no aprende a cuidarse, no le da la importancia, amontonamientos, reuniones, y después que pasan 27, 14 días, ahí aparece el tema. Y estos votos, bueno, deben ser cuando fue el Día del Padre, que se han juntado, ¿viste? Claro. Por eso, en cuanto a esto, claro, sí, siempre se escucha. Sí, tenemos conocimiento de que el gobernador ahí de Jujuy, Morales, había abierto, o había hecho una apertura de turismo también. ¿Qué se sabe de eso, Chiche? Usted, ¿qué? Claro. Otra cosa que no tendría que haberlo hecho eso. Claro, claro. Si estamos con semejante, porque con semejante problema es que la pandemia, ¿cómo se opone a habilitar el turismo? ¿Qué pasará cuando pase? Hay tiempo para eso. Se han anticipado, van a abrir el turismo, y la gente el fin de semana se iban, se juntaban, grandes mazos de gente, y bueno, ahí tienen los resultados. Claro, claro, claro. ¿Estás lejos de la zona turística, Chiche, vos? No, no, estoy tan lejos de acá. Estoy a ver, 50 kilómetros, 70 kilómetros, más o menos. Claro, y San Pedro, ¿y San Pedro, Jujuy, tiene lugares turísticos? Sí, tiene lugares turísticos, pero... ¿Se han cuidado bastante? Sí, sí, acá no, no. Ahí en San Pedro no, claro. No, en San Pedro no. La gente sabe para dónde se iban, más para la quebrada, más arriba. Claro, claro, claro. La quebrada de Mahuaca, Ticara, más para allá arriba, esto. Ya llegando casi a la frontera con Bolivia. Claro. La Quiaca, todos esos lugares. Y ustedes sabemos que también como Salta, como Posito Salta, donde también tenemos al amigo Esteban Río por ahí, está el límite y bueno, pasan, digamos, gente de Bolivia para el país, ¿no? Exactamente, ese es otro tema. Se cruzan de allá para acá, pasan, viste, por Posito, por Orán, todos esos lugares, Aguas Blancas. Claro. Sí, por todos lados. Claro. Y lamentablemente uno, no es por discriminar, viste, pero tienen días de contagio, lo he visto, donde pasa uno y se acerca uno y se contagia en un montón. Y recién ahora parece que en Salta van a poner, este, han llegado al ejército para poner límite en la frontera, viste, para que no pase. Claro, claro. Pero ahora yo pienso que ya es medio tarde esto, porque es que no es lo que yo antes. Sí, sí, sí. Porque acá pasé a otro lado, en Jujuy, por el lado de los Quiacas. Claro. Los límites con Villas son los mismos. Ajá. El tiene que cortar de una, no pasa a nadie, chau. Claro. Termina. Claro. No entra ni sale nadie. Sí, a veces, a veces las decisiones gubernamentales son para reactivar un poco la economía y es como decís vos, la gente se abusa también de las liberaciones que se dan a veces para solventar algunas cosas. No hay cuidado, no hay barbijo, no hay nada. Yo creo que acá lo tenemos que cuidar entre todos también, ¿no? Y sí, acá si nos cuidamos, estamos fritos, digamos, así que realmente. Yo sé que va a traer gente. Mira, vos sabes, te cuento una y me dio tanta bronca que papá que si lo veía al intendente en ese momento, papá que le dio un barbazo el viernes de noche. Sí. Yo me voy hasta el centro, al súper, a comprar mercadería, una caravana de 15 autos, un casamiento. Mira. Y al último, ¿quién iba? Las camionetas de tránsito de San Pedro, de Jujú. ¿Están hablando de que los cuidemos de la pandemia? ¿Y vos crees que después de ahí no se han ido a una fiesta? Claro, claro, sí, si no tomamos conciencia. No es así, no puedes decir una cosa y después salir con otra. Claro. Se hace o se hace. Claro. Cuidamos y si no, habéis que estar en consecuencia. Oscar, sabemos que vos... Sí. Es capaz que además que yo, imagínate, yo saco tu conclusión. Dicen, no, que no, todo eso, y festejan, entonces. Y a lo mejor yo me voy al trabajo y me olvido el documento. Ajá. Claro, porque me hacen semejante un montón. Claro, sí, no. Porque así es un poco injusto. No se compensa una cosa con la otra. ¿Cuántos habitantes son en San Pedro, Jujú y Óscar? Y acá hay una de 80 mil habitantes. 80 mil. Con respecto a lo laboral, yo sé que vos trabajás en la zafra. Mejor dicho, vos trabajás como mecánico en los talleres, ¿no? Yo hago una parte metalúrgica, nada más. Ah, metalúrgica. Metalúrgica. Claro. Y lo habrás... Yo trabajo en una empresa que brinda servicio para el ingenio. Para el ingenio. En un empresa privado que brinda servicio para el ingenio. Y yo soy todo lo que tiene parte metalúrgica. Sí. Claro. ¿Para qué ingenio trabajás, Chiche? De San Isidro. Claro. De San Isidro. De San Isidro. De Mendieta. Claro. De Mendieta, sí. ¿Y en el campo de la zafra están trabajando la gente, los obreros? Sí. Y sí, ahora están en pleno cosecho. Todas las máquinas trabajando, los camiones. En este ingenio tienen 80 camiones que van y vienen, van y vienen. Claro. Trasiendo calles. ¿Y qué cantidad de gente trabaja, más o menos, para decir un número, digamos? Y en el ingenio este deben haber fáciles. 1.200, 1.300 personas. Mirá. Y si en el ingenio este, deben haber más. Ajá. Ahí deben haber como 4.000 operarios, más o menos. Claro. Y es todo esto. Y si no hay más. Claro. ¿Y el cuidado con la pandemia, cómo va a ser? Sí, todos van con barbie, toma la temperatura, cuando entra, cuando sale, después el barbie, después el alcohol, todas esas cosas, ¿viste? Claro. Algunos lo hacen bien, ¿viste? pero hay otros que hacen amontonamiento de gente, y ahí no se pide la gente no aprende yo en el sector donde yo estoy trabajando yo estoy trabajando solo cuando llega un camión con el equipo que se ha roto yo agarro, le leo y le digo, bueno, desengancha ahí y ándate afuera, cuando esté, te aviso pero acá no quiero que te haga así que disculpamos pero yo me estoy cuidando y yo trabajo con mi guardia, con todo en protección, hasta ahora gracias a Dios yo hoy, mis compañeros de la empresa, está todo bien adiós, gracias